Bien chicos, les voy a explicar ahora la forma negativa de DERIS y DERAR. Recuerden que DERIS ya la habíamos visto la semana pasada y DERAR también. Recuerden que les había yo puesto la explicación y les pedí que la copiaran en su cuaderno. Ahora vamos a hacer la forma negativa. Primero vamos a comenzar con DERISEN que es igual para singular, es decir, me estoy refiriendo a una sola cosa. Y esto significa no hay, DERISEN, no hay. DERISEN ALAMPY MY BEDROOM. No hay una lámpara en mi alcoba, en mi dormitorio. Ahora, después vamos a tener dos formas de responder cuando se hace una pregunta. ¿Hay una lámpara en tu alcoba? Voy a contestar de dos maneras, la forma afirmativa, YES, DERIS, y la forma negativa, NO, DERISEN. Observen que la única parte donde va a cambiar es aquí, IS o ISN. DER se va a mantener igual y después tenemos YES y NO. DERISEN es, como les mencioné, la forma negativa. Probablemente ahorita se puedan confundir un poco, pero cuando veamos los ejercicios lo van a comprender un poquito mejor. Pero es esto, es la forma de decir no hay algo en mi habitación o en cualquier otra parte de la casa. Entonces, IS THERE A LAMP IN YOUR BEDROOM, YES, DERIS, O NO, DERISEN. Son estas dos las únicas formas para contestar a la pregunta. Aquí le pueden poner pausa al video para que puedan copiar esto en su cuaderno. Y ahora vamos a ver la forma negativa con AR, que es exactamente lo mismo, chicos. Tenemos DER AREN, que es para plural. Acuérdense que AR es para plural, que estoy hablando de dos o más cosas. Forma negativa, eso también significa NO HAY. Y tenemos otro ejemplo, DER AREN LAMPES IN MY GARAGE. NO HAY LÁMPARAS IN MY GARAGE. Observen que en este caso ya tenemos LAMP, pero en plural. Y tenemos aquí con una S. Esa S nos está indicando que hay muchas lámparas. Luego, para la respuesta, tenemos forma afirmativa y negativa. AR DE LAMPES IN MY GARAGE. Hay lámparas en tu garage. YES, DER AREN. NO, DER ARE. Si hay o no hay. Igual, chicos, este DER se queda igual. AN, YES, Y-AR, si es afirmativo, NO, Y-AREN, si es negativo. ¿Vieron cómo en ambos casos lo único que va a cambiar es esto, esto y esto. Igual, esta forma es para, acuérdense, para plural. Y el otro es para singular. Aquí hablo de varias cosas con I solamente de una y esto también lo pueden copiar.